¡Hey muy buenas gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos en un nuevo episodio de Batman Arkham Sirem. Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy. Como saben ya me pueden seguir en todas mis redes sociales que mi nombre... Perdón, las redes sociales están apareciendo ahora mismo en pantalla. Por si gustan suscribirse, seguirme y apoyar el canal. Ya no se los olviden de dejar like para que sigamos toda esta serie. Que el apoyo se nota y se nota mucho gente. Entonces, se agradece demasiado lo que hacen por este canal. Vamos a seguir en esta zona donde lo dejamos. Tenemos que seguir las huellas de Harley Quinn. Por si no recuerdan lo que pasó en el capítulo anterior... Está easy. No es lo más inteligente ponerte atrás de una barra... Una zona que te puede dar un electroshock. No lo digo. A lo mejor yo estoy loco. Ah sí, les decía. Por si no recuerdan el capítulo anterior... Detuvimos a Harley Quinn. Pero nos enteramos que liberó a Yedra Venenosa. Y que algo raro está pasando en los jardines botánicos. Aparte de que aquí es donde el Joker tiene su laboratorio secreto. Ese es donde tiene su laboratorio secreto. Entonces, para crear esos titanes que hace rato que no vemos. Pero vamos a colgarnos. Que esta habilidad apenas la desbloqueamos. Uf, y justo no pasó por aquí. A ver... ¿Qué cuate parece que se huyó? ¿No se mueve? Vamos a aprovechar y lo dejamos noqueado. Mira. Si él no quiere... Aquí lo obligamos a moverse. Ok, tenemos a dos más. Ok, estos parece que van a ir espalda con espalda. Ok, podemos dejar este noqueado. Y los otros dos van a ser pan comido. ¡Fuck! Podemos entrar justo aquí. No puede ser. Ni siquiera me dejó tirar los Batarangs ni nada. ¡Fuck! No es justo esto. Nah. Vamos a volver a intentarlo. A ver si sí nos sale bien. Esta pequeña parte. ¡Uf! Es compleja, eh. Ok, estamos desde aquí. Desde el principio. Dejamos noqueado a este. Que está fácil. Después vamos por ese. Nos podemos ir con una gárgola. Si no lo hacemos de esa forma estamos muertos. Vamos a bajar por acá. Ok, listo. Vamos a engancharnos a esta. ¿Dónde está el otro? Vamos a colgar. Y ahorita debe de pasar por aquí sí o sí. Porque va a ir a buscar el otro cuerpo. Entonces aquí es donde vamos a... Ok, ok, entonces este va a ir por allá. Va a ir a ver a ese. Uno de ellos tiene que venir. Que es justo este. Vamos a atrapar con esto. El otro se va a dar cuenta de que está. Ok, listo. Noqueado dos. Queda uno. Y todos fuera. Ok, esto salió muchísimo mejor de lo que había salido anteriormente. En la anterior. No sé por qué salió tan mal. Déjenme reiniciar la capturadora porque está dando unos poquitos de tirones. Propiedades. Perdonen, perdonen. Pero es para que se vea un poquito mejor el video. Ok, van a ver pantallazo negro. Y ok, listo. Ahí está todo otra vez. Y creo que ya está... Sí, se iba a poner aún peor. Imagínense. Si todavía se ve como un poquito raro. Se iba a poner peor si lo seguía manteniendo de esa forma. Tenemos que ir a esta zona. Ok, y el Joker lo volvemos a ver después de mucho. Pero todo el mundo está muriendo para ver lo que hago después. Déjenlo ir ahora. ¿En serio? Bueno, si tú lo dices, es bad. ¿Puede que se me haga? ¡No! Tienes que acelerar cosas, eh, batte? ¡Y en este rincón! ¡Me nunca me acercerás! Tengo que cerrar el poder en esta sala. Ok, tenemos que encontrar el corriente de la sala. Está aquí abajo. Easy. Easy boys. Vamos a seguir todo este cableado. O sea, hay un montón de cables en todas las instalaciones. Pero coincide que este es el único que vemos. Dice aquí... En memoria de Thomas Wayne and Martha Wayne. Ok, aquí tenemos una cinta de Poison Ivy. O Piedra Venenosa. Cualquiera de sus nombres es correcto. Nada más que no está en español. Y vamos a ver aquí qué hay. Ok, el de cuchillos fuera. Fuck. ¿Me dijo payaso a mí? ¿Y él lleva la cara pintada? Qué ironía hace en la vida. Esa es de las más grandes que he tenido. Alguien lo llamen payaso. Cuando tú traes la cara pintada. Qué ironía. Vamos a ver quién está aquí. ¿Un camillero? ¿O un médico? No, parece un conserje. No sé. Están aquí. Ok, el Joker ya sabe que tenemos algo para... Esos... Para los controladores. Parece que el Joker ha traído esta caja de control. Esto va a ser más difícil que antes. Pero es un riesgo que necesito tomar. Ok. Esto lo tenemos que hacer ahora de tres. O sea, si antes era pesado hacer una. Ahora tenemos que hacer tres. Para... Esto. Ok, vamos a... Ok, debe ser aquí. Ok, y es contratiempo. ¡Listo! ¡Fuck! Pensé que no me iba a dar tiempo. Estas ya están más complejas, eh. Tenemos más gadgets. Podemos conseguir. Si se aumenta la potencia de escuchadores. Permites disifrar más fácilmente el sistema de seguridad. Esto nos va a venir súper bien. Parece que he cortado la potencia para el generador adentro. Y este no lo alcanzamos. Necesitamos algo que nos dé más distancia. Entonces luego vendremos por él. Ya saben, en ese... Episodio esperadísimo por todos. En el cual vamos a... Vamos a... Conseguir. Siempre un paso adelante. Si estoy de acuerdo, se toma el té. Pero los voy a resolver de una vez. Va, no hay problema. El sombrero loco. Que en este juego no aparece. Pero... Luego sería un villano recurrente. La saga. Vamos a pasar por aquí. Aprovechando que ya no tenemos... Ese pequeño detallito de... Ese pequeño detallito de... Que nos podríamos morir electrificados. Vamos a seguir. Ok, creo que es aquí lo que las otras veces les dije. Sí, es esto. Miren, chéquense. Esto sí, este sí se los voy a enseñar. No, o sea, no como tal se los voy a enseñar todo. Pero sí les quiero enseñar esto. Porque creo... Este personaje... Otis Framel... Va... Es uno de los que aparece... En... La... Película de Suiza de Squad. Que se va a estrenar próximamente. Y creo que ese cuate sale. No me crean. No me crean todo. Pero estoy... Casi seguro. Que sí es él. Vamos a poner aquí este hero explosivo. Esto está demasiado... Dando demasiados bajones de FPS. Va a 30, 48. Me está dando muchos tironcitos. Y eso se ve mal. Si fueran constantes todavía se vería mejor. Pero el problema es que Data está dando los tirones. ¿Escuchan eso? Voy. El... Ah, era el Joker. Es que la voz se escuchaba muy gruesa. Ok. Podemos seguir sin problema alguno, al parecer. Y... Ups. ¡Adiós! ¡Adiós! Y listo. Todo fuera. Así de fácil, señores. Hace esto. Ahí es de donde viene el Joker, ¿no? Vamos a hablar con... El señor. Hey, ¿no me parece bien? Ellos iban a matar. Típico, pesimista. ¿Están todavía ahí? No, hombre. No hay nadie que salga desde el momento. ¡Tienes que ayudarlos! Quédate aquí. Camilleros. Un montón de camilleros, ¿no? En este juego. Unos juguetitos. Ok. Esto es lo que rompió el Joker. Entonces, para acá. ¡Rompidompi! ¡Rompidompi! ¿No era como se llamaba el huevo? El huevo que se rompía casi siempre. Bueno. Ustedes ya me lo dirán luego si sí o no. Porque vaya. Ustedes pueden... Son expertos en todo eso. No me dejó nadie. Nada más será. ¡Solvame! ¡Alguien! ¡Me salve de esta cosa! Escucha. La batalla está en el camino. Si ves a él, enviamos a los doctores anteriores a la Tierra. Eso es el DAU, ¿no? ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Los van a bajar! ¡Bien! ¡Bien! Y recuerda, si escuchas un color que se rompió, ¡Ese hombre está aquí! Los hombres de Joker todos están usando los colores de seguridad. Necesito tomar el operador primero. Ok. Esto va a estar complejo porque tenemos que ir a por todos ellos. Pero tenemos que dejar a todos vivos. O sea, pero primero tenemos que ir al operador. Este es el primero que tenemos que lograr dejar fuera de combate. Porque si no, vamos a tener un serio problema. Ya que vamos a matar a... No podemos dejar que los renes mueran. No podemos tampoco matar a los demás porque, como escucharon, si la alarma suena, sabrán que estoy aquí. ¡Fuck! 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 No estoy seguro que tuviera que haber pasado eso. ¡Fuck! ¡Ah, ya! ¡Fuck! ¡Demonios! ¿Cómo me fui a caer justamente? ¡Fuck! ¡Fuck! Ya había dicho eso antes. ¡Ah! Qué mal, ya repite frases No, este juego ya se quedó sin ideas Esto ya está siendo muy pesado ¿No podemos saltar esto? Sí Ah, mira, también puedo ir por acá Ok, esta es otra forma de hacerlo Yo siempre lo hacía por esa escotilla de allá Me parece que esta es otra forma No sé qué tan viable sea Porque miren, estoy muy expuesto aquí Voy a esperar que este cuate se gire Perfecto, ahora puedo irme hacia acá Puedo subir Ok Ah, ¿me vio? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Ok, ¿saben qué? Esa técnica de ir por ahí no sirve No sirve, sencillamente no sirve No sirve Tengo que ir directo Por el cuate del control Por la rejilla de allá Eso es todo, así de fácil y sencillo Vamos a saltar esto Vamos a esperar que pase para que no nos vea Abrimos esto Ok Esto va a ser más difícil de lo que esperaría Vamos a subir para arriba Hacia la siguiente Ok Pasamos Ahora ¿Cómo lo hacemos para ir hacia allá? Planeando Ok, perfecto Y sí Subimos hacia arriba Uy Tengo miedo de que ese cuate nos vea Es lo único que se interpone ahora mismo Entre nosotros y la victoria, señores Así que Vamos a ver si podemos Subir un poquito hacia arriba Ok No puedo dejar caer Subir hacia acá Este sí lo puedo eliminar Fíjense por qué Porque el tiempo entre que suena la alarma Y Ok, listo O sea, ya saben Estoy aquí Pero pues ya no está el de los controles Y este cuate va a caer Está muy tranquilo, ¿no? Parece que me está viendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están ahí quietos? ¿No deberían haber hecho eso? Supongo que es un bug de la inteligencia Artificial del juego Como hemos visto Como hemos visto Esta versión da muchos bugs No, 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 no Fuck ¿Para qué? Y fuera Ok, listo Todos fuera Ahora sí ya podemos Poner a salvo A esos cuates Ah, mira Se pusieron a salvo Solos Qué genial Qué genial Qué genial Qué genial Ok Más dentarudas destruidas Tenemos que encontrar una zona Que Harry Queen Tuvo que haber tocado Y protegido Oh, miren Un montón de huellas ¿Será aquí? Eh Coincidentemente Sí Vamos a desactivar esto Que recuerden Ya tenemos una mejora Se supone que ahora Se nos debería de hacer Más fácil Ahí está Uy, ahí está Listo Esta estuvo Súper sencilla Cooperación de la otra Ok Sabe una puerta Misteriosa Ok Ok ¿Qué? Chicos Tuve que pasar De esta forma Porque no hay otra Forma de pausar Espero que les haya gustado Mucho el video De esta ¿Ves? Bueno, va Les dejo la cinemática Sé que me lo piden A gritos Que la quieren ver Se las voy a dejar Se las voy a regalar Les voy a dar Ese obsequio Abro por encima Abro por encima Música No me salte Copyright Perdón por hablar Gente Pero me va a saltar El copyright Si no hablo Me va a saltar El copy 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 Copyright ¿Qué onda ¿Qué onda con estos Sus mutantes? Ahora sí Aquí mismo lo vamos a dejar Para que en el siguiente episodio Empecemos con todo Así que ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Para seguir con esto Aparecen todas mis redes sociales Ahora mismo en canal Entonces aquí están Ya saben Suscríbanse Que apoya demasiado el canal Nos vemos Hasta la próxima Bye bye